Tuki daka, tuki daka, tuki daka, tuki daka, tuki daka, tuki daka, tuki daka. Quería un perro. Se pone de espaldas y te mueve el melocotón. Súbele la música que va pa'l paredón. Como arma de guerra a ella le gusta la acción. Se toma unos tragos y ahí empieza el vacilón. Te veo acercándote, el sol asomándose. ¿Qué tiene pensado usted? Ya no sé ni qué hora es. Me tiene del coco cuando tú te bajas de a poco. Se rompen los focos, se achinan los ojos Se te ponen rojos, actúa normal Se va para atrás, porque estás soltera Viena y es la que va, vamos con esa Tuqui taca, tuqui taca, tuqui taca Tuqui taca, tuqui taca, 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 taca Tuqui taca, tuqui taca, tuqui taca Tuqui taca, tuqui taca, tuqui taca, 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 taca Siempre yo le anota, booty que le explota Mueve la nargota, veo como le rebotan Que malo que tocan, es como una droga Me hace toqui taca y me deja sudando a gota Dale, 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 muévelo Dale, dale, que rico melocotón Se siente el sabor, meta dembow Con los winniriones maneros ponemos acción Tuqui taca, tuqui taca, tuqui taca, tuqui taca, 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 taca Tuqui taca, tuqui taca, tuqui taca, 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 taca Baila la linda y también baila lo feo Yo no soy un modelo pero amigo me la creo La actitud es lo que vale y la facha te la debo Pero soy ese bebo para todas esas bebas Tu que taca, tu que taca, tu que taca, tu que taca Tu que taca, tu que taca, 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 taca Tu que taca, tu que taca, tu que taca, tu que taca Tu que taca, 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 taca Yeah, 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 que te viene Party bailando sola y que el estúpido Debe ser que soy tímido y vos no tenés escrúpulos Cómo evitar mirarte con todo este alcohol en sangre Tengo dos millones de hormonas pidiéndome que te hable Y ya no puedo hilar palabras, no Con este pedo mi cabeza huele y trato de caminar Y me enredo y estoy haciendo lo que puedo Con lo poco que me queda, nena, es que te veo Bailando y mi cora se acelera Tu que taca, tu que taca, tu que taca, tu que taca Tu que taca, 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 taca Tu que taca, tu que taca, tu que taca, 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 taca Yo soy Owen, explota, explota Owen la voz del perreo BGM Y baby, casa 808 DJ Ortiva, el que te activa Ey, ese es manejo XXL y yo ni perra Moverme el locotón Moverme el locotón